El horizonte de sucesos es un concepto importante en la teoría de la relatividad general de Einstein. Se trata de una superficie en el espacio-tiempo que delimita una región a partir de la cual no es posible enviar o recibir información. Cualquier objeto o partícula que se encuentre dentro del horizonte de sucesos está aislado y no puede comunicarse con el exterior. Los agujeros negros son objetos extremadamente densos en el espacio, que tienen una masa tan grande que la gravedad en su entorno es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. El horizonte de sucesos en un agujero negro es la superficie en la que la gravedad es tan intensa que nada puede escapar. En otras palabras, el horizonte de sucesos es la frontera entre la región del espacio en la que algo puede escapar de la atracción gravitacional de un agujero negro y la región en la que todo es inevitablemente atraído hacia su interior. Una vez que algo cruza el horizonte de sucesos de un agujero negro es imposible que escape y se convierte en parte del agujero negro. En resumen, el horizonte de sucesos es un concepto clave para la comprensión de los agujeros negros ya que es la frontera a partir de la cual nada puede escapar de su atracción gravitacional.